Eh, vos mueres de dolor, ya quieres visa pa' viajar pa' Nueva York Ay mamá, me la comí llorando Ay mamá, me la comí llorando Y era de mi abuelito y fue lo que me dejó Y en un cine acodeado la gallina se ahogó Ay mamá, me la comí llorando Ay mamá, me la comí llorando Y era de mi abuelito y fue lo que me dejó Y en un cine acodeado la gallina se ahogó Ay mamá, me la comí llorando Ay, mamá, me la comí llorando Ay, mamá, me la comí llorando Y era de mi abuelita, tipo lo que me dejó Llegó un tínico de agua, la gallina rebaló Ay, mamá, me la comí llorando Ay, mamá, me la comí llorando Y era de mi abuelita, tipo lo que me dejó Llegó un tínico de agua, la gallina se jodó ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué horror! ¡Me echaron a la gallina! ¡No se despierta! ¡Ay! ¡Prepáramo más caliente para comérmelo! Porque no se puede desperdiciar La gallina estaba llena, la gallina, la gallina, la gallina estaba llena La gallina estaba llena, la gallina, la gallina estaba llena Pero que estaba llena de agua La gallina estaba llena, la gallina, la gallina, la gallina La gallina estaba llena, la gallina, la gallina estaba llena Yo me pregunto qué va a hacer el gallo ahora, solito Ya que me comí la gallina Yo me la comía, la pena me consumía Yo me la comía, la pena me consumía Ay, mi gallina Me la hicieron comer a palo La única herencia que mi abuelito me dejó Ay, mamá, me la comía llorando Ay, mamá, me la comía llorando Y era de mi abuelito, nunca lo que me dejó Según tiene que odiaba, la gallina se ahogó Yo no sé qué va a hacer de mí Ahora sin dinero Sin chimpeta y sin gallina Y ahora, ¿qué hago? Y yo que le había comprado Un tinto a la gallina para darte Y me la hicieron comer a palo Subtitulado por Jair